Hola, ¿qué tal? Aquí Rola Elogi y vamos con la primera parte del tutorial este que ya os he dicho que iba a hacer papapatozo, lo digo papapatozo por mí y por lo que ya os dije en el vídeo anterior de que iba a hacer un tutorial para enseñar más o menos a la gente que no sabe y que mejor uno que más o menos tampoco es que yo sea un máquina pero por lo menos me defiendo bueno el primer tutorial lo voy a hacer de la arma porque yo creo que es una cosa prescindible de alguien que desconoce totalmente el juego, bueno las clases del arma ya estáis viendo que nada más entrar en el modo multijugador, aunque estoy en una partida personalizada bueno vamos a empezar en principio porque entonces no nos vamos a enterar cuando cargáis en modo multijugador vais a leer esta pantalla a la gente que no tiene mi idea porque muchas dirán, coño pero es que me van a explicar desde el principio si porque es que habrá gente que no lo sabe ni siquiera bueno pues aquí en esta pantalla hay una opción que pone aquí opciones que tenéis que ver también poco a poco por eso cuando vayáis mirando el juego y conociéndolo por ejemplo una cosa que es muy principal es la sensibilidad de la vista que es más o menos a la velocidad que tenéis que llevar el estilo, es decir va a ser muy rápido, muy lento en un principio aconsejo que está en 14 que lo llevo yo en descabella pero que tampoco es una cosa que se sale de madre porque otras descabellas por ejemplo en el Warfare 3 o en el 2 sobre todo era más rápida que esta o sea que os aconsejo que para la gente que empiece la pongáis no en el 14 porque es muy rápida pero si en el 9 y en el 8 para que os vayáis acostumbrando a mover rápidamente el stick porque es una de las cosas de que te hacen que maten más o maten menos aunque no lo creáis si te vais a acostumbraros a ponerlo en el 14 yo creo que mataría bien más bueno aquí os metéis en el menú y os vais a encontrar esto que es la pantalla inicial lo que veis a la parte derecha es la gente que tenéis vosotros de contactos que está jugando la parte de arriba como es normal es el grado y el nivel que tenéis cada uno si le dais más a la derecha os saldrá el emblema y todo lo demás pero bueno eso ahora mismo es lo de menos si os metéis en partida pública que es la que siempre suele jugar la gente entonces vais a encontrar este menú que pone crear una clase, racha de puntos, barracones y Call of Duty Televisión ahora mismo lo que nos interesa es nada más crear una clase que al principio no la voy a tener porque cuando empezáis a jugar no tenéis poder para poder crear las clases bueno pues cuando entráis os encontraréis esto que es la primera principal que es la partida en básico que es lo que os consejo a las personas que jueguen desde un principio sobre todo hay unos estilos de juego que son los idóneos para personas que no tienen mi puñete de idea que es duelo por equipo os lo consejo si queréis que no venga mucha gente en grupos meteros en fosos mercenarios porque ahí no van a ver grupos, son aleatorios, no pueden entrar grupos desde ahí o sea que si entran grupos desde ahí lo que puede pasar es que estén todos más o menos unidos y metidos en la party y os meten un palizón porque es lo que no buscamos o sea lo que consejo que os metáis es fosos mercenarios sobre todo va a confirmar que es lo que se hace en muchos puntos pero el primero consejo es una cosa tranquilica o sea os duelo por equipo o fosos mercenarios luego como estáis viendo aquí más para abajo pone extremo que esto en un principio para la gente que no sabe jugar o le cuesta o aconsejo que no os metáis me decís ¿por qué? porque si hay matas de un tiro pues yo aconsejo que no os metáis porque la gente que se acostumbra a esto la mayoría de las veces cuando va a buscar otros modos de juego no sabe jugar porque no puede matar, le cuesta mucho trabajo y aquí lo principal es pasárselo bien y en un principio lo mejor que podéis hacer es meteros en básico y no en extremo no tenéis aquí un modo que se llama instrucción que ya para los más novatos o de estos que también os podéis matar y hay un modo de juego que jugáis contra bolt o contra inteligencia artificial os vais soltando de la arma y de todo y os sube de nivel hasta el nivel de primer prestigio o sea que es para aprender y abajo está este desbloqueado totalmente que es de objetivos que si os miráis un poquillo más en que no perdáis tantas partidas pues aquí os dan los puntos y no os cuenta para la clasificación o sea que si se esprimeriza lo primero estos dos modos de juego están muy bien y si os metéis a jugar multijugador os metedos en principal y os metéis en fuso mercenario y duelo por equipo que es para aprenderse los mapas y es lo mejor en estas partidas olvidaros por ahora porque esta es para gente que más para adelante quieran jugar pero ya cuando se conozca un mapa y se conozca algo las armas bueno pues aquí está la creación de la arma que ahora os voy a enseñar más o menos las que yo creo que son las más buenas pero eso os lo voy a enseñar en este que tenía ya preparado en partidas personalizadas aquí como veis tengo unas clases hechas las armas para mi punto de ver las más buenas son estas si lo podéis copiar o si os acordáis por mucho menos o si no paráis el vídeo y os lo apuntáis o lo ponéis o como veáis arma desbloqueable la fall con silenciador elegir disparo y empuñadura estas tres opciones primero te voy a dar para que puedas hacer estas dos opciones pero poniendo tirados principales puedes poner también la empuñadura tenéis que sacaros esta arma en automático que es lo chungo pero bueno yo ya para la gente que más o menos sabe cómo va y tiene algo desbloqueado os aconsejo que lo sacáis para la gente que le gusta tirar de larga distancia porque de todo corta en básico no acepto mucho que se diga pero en larga distancia está muy bien es más esto que os he puesto esto lo cambiaría más por el buscador de blancos porque cuando apuntáis desde luego o sea ven los blancos y eso para la gente que está un poquillo miope como yo va bien luego de ventajas poneros digan lo que digan la gente de youtube poneros fantasmas y ojos ciegos de primis y paz dureza de secundaria y de última silencia mortal estas dos ventajas harán que ni os maten mucho los aviones ni tampoco no os vean por la AV ya que tiran mucha cantidad de AV dureza os tramesáis menos y creo que se mata un poco más y silencio mortal no se oyen los pasos que caray o no la gente se compra cascos y oye a todo el mundo los pasos que dan esta es en un caso la la primera arma que os concedo que os sacáis es esta la PDW 57 que es la primera arma que os desbloquea y lo podéis poner fácilmente al silenciador y dureza pero vaya que con silenciador nada más va bien incluso para básicos y en secundaria si no queréis poneros ninguna pero si tenéis alguna os ponéis esta la cap 40 y acostumbráis a jugar con estas dos armas que estas dos armas van muy bien y luego os ponéis si queréis ir un poquillo más rápido pues ponéis peso ligero fantasma fantasma es prescindible en todas partidas de duelo por equipo de va confirmada y lo demás porque no os ven si tiran a AV ya en otras partidas como puede ser dominio o otras partidas a lo más se puede utilizar otro modo de ventajas que ya os diré pero ahora mismo por el modo juego que os estoy diciendo para la gente que es un poquillo novatilla utilizar nada más estos dos modos de juego estas dos ventajas en un principio ponéis dureza como siempre y silencio mortal para que no os sientan esta es la primera clase que se puede decir que tendréis que utilizar en su fusil otra clase que podéis utilizar es esta que mata mucho también que es la MSMC con cañón largo y balas blindadas que va muy bien también y las mismas ojos de cielo fantasma y dureza silencio mortal y condicionamiento extremo estas clases no os pongáis el clandaria primero amordaros ahogados con un arma como esta y olvidaros de los demás esto estaría luego de escopeta ya os lo he dicho y he hecho varios vídeos la R870 MCS con cañón largo y mira láser para poder estirar de la cadera pero bueno si no queréis tiras por la cadera pues se la podéis quitar pero que tampoco lo va a quitar mucho y que le he dado una pistola como yo llevo aquí pues mira y de principal ponéis fantasma dureza condicionamiento extremo y silencio mortal para que no oigáis ni para que no vea los aubes y si queréis de francotirador la mejor es la DCR50 si os podéis poner balas blindadas muchísimo menos y la pistola ametralladora la KP40 que va muy bien incluso también os podéis poner esta que es la B23R que va también muy bien y de ventaja os ponéis pues fantasma dureza y silencio mortal si queréis completas con alguna cosa como a de estresa por ejemplo para poder apuntar más rápido también os lo vais poner en caso de que sea franco bueno pues estas son las armas que yo aconsejo para la gente que en un principio empiece a jugar al Call of Duty Black Ops 2 o gente ya mayor como yo porque le gustan los juegos y han empezado otra vez a jugar o han jugado y no saben por dónde cogerse para poner alguna arma o cómo hacer para mejorar un poco más en un principio el tutorial lo voy a hacer hasta aquí las armas que yo creo que son la base principal de de un juego virar más o menos las más buenas sillas para poder desenvolverse y tener también unas ventajas buenas para que cuando estás jugando al juego por ejemplo si te tiran a uva no te vean eso sí ya sabéis eso no sirve de nada si estáis parados en un sitio voy a empezar la partida esta porque creo que antes de de terminar el vídeo y ya que os he dicho lo de las armas os voy a dar más o menos un fundamento más o menos por ejemplo en esa partida que lo he puesto a dominio a cosas hechas y voy a hacerlo con la pistola esta y os voy a enseñar más o menos por dónde tenéis que tirar jugando a dominio porque lo que va a pasar a continuación vaya no tengo no estoy jugando con nadie voy a ir directamente a lo que sería una partida de dominio no normal lo más normal es que la gente viene aquí uno a cojar y otro va a ir corriendo para allá como descocios para ver lo más seguro os lo digo a vosotros es que coir la bandera y una de dos cuando llegáis aquí va a haber alguno que habrá salido desde su baja que está allí en toda la punta ahora voy a ir para allá aquí es donde ellos nacen esta es la responsa siempre nace al contrario de donde uno está y ellos van a nacer aquí y vosotros vais a nacer donde hemos dicho antes pues ellos van a salir corriendo desde aquí unos irán por aquí directamente y se pondrán aquí mirando para allá otros irán directamente se tirarán aquí tirando uno o algo y otros entrarán por esta ventana los mapas siempre tienen tres salidas otras entradas tiene esta entrada que es la primera como estáis viendo esta otra entrada que es la segunda entrada que tiene y esta tercera entrada que es la última entrada no hay más entradas porque aquí volar no se puede volar o sea que si nacéis de aquel lado vais a tener esas tres entradas por lo más normal es que si entráis desde aquí habrá gente que se ponga en esta esquina o con un franco o con un fusil por aquí para defender y habrá gente que se ponga aquí detrás o aquí o tirarán una beti aquí para que no la veáis o se meterán por aquí para poder coger la bandera también y por este lado igual o habrá uno por aquí esperando a que jargáis por aquí o habrá al contrario alguno aquí en esta esquina o en esta ventana hay varias no hay más formas de defender esto hay algunas que son rebajas que yo alguna vez utilizo porque o ponerse aquí esperando o ponerse aquí hay varios sitios donde ponerse pero lo que os he dicho en partidas de dominio hay dos respaldes no hay más está este respald que es vuestro que aquí vais a abrazar siempre de aquí para aquí a no ser que haya alguien en este lado que haya venido que no ha de vuestro equipo y esté aquí y entonces naceréis en la otra esquina del mapa aquí en esa esquina lo más normal es que nacáis aquí donde habéis nacido antes aquí es donde nacéis o sea que tampoco aún no es tan complicado hay dos formas de nacer si el equipo contrario está en esta esquina vosotros vais a nacer en la esquina aquella si vosotros nacéis en esta esquina donde habéis nacido siempre los otros van a nacer en aquella esquina o sea que tampoco es tan complicado y ahí está entra o sea que en dominio por ejemplo para coger lo suyo es coger la bandera B que es esta y defenderla y que no pasen ni por esta puerta ni por esta ni por esta como se podía defender eso defendiendo desde aquí o defendiendo desde aquí o desde acá al lado y no dejando pasar a nadie que es una partida de dominio más o menos táctica luego hay algunas partidas que son un poco más rápidas y van cogiendo y tienes que ir corriendo matando que son más complicadas de llevar luego que aconsejo yo a la gente novata el consejo que lo doy no es tampoco acamparse porque claro no vas a salir a lo loco porque te van a matar en aquel lado por ejemplo jugando a dominio pues aconsejo de que vayan variando vayan viendo los espacios que le vayan a dar y vayan variando las armas por ejemplo vienas por aquí vigila a que uno de tu equipo vaya cogiendo y por ejemplo vigila que no vengas por aquí pero que te vean mucho y te puedan matar lo mismo pasa por aquel lado o por el centro aquí si vais a coger el franco tirado está muy bien ponerte aquí o ponerte aquí cubriendo y no quedaros que en el mismo lado porque aquí lo más seguro es que os den la vuelta pues te vienes por aquí cubras por aquí vaya no moverse en dominio de lo que es la furgoneta para acá de aquí no os mováis porque a todos rompáis el respawn y os nacen de atrás o sea esa es mi solución o más o menos el consejo que os doy hoy os he dado este pequeño tutorial en este mapa una cosa que no os aconseja es que os pongáis aquí porque me he visto mucho aquí o he visto mucha gente aquí en la esquina porque al final en básico lo que pasa es que os matan porque no os da tiempo a reaccionar muy bien prepárense para la siguiente roja nada más eso ha sido un pequeño tutorial de este mapa porque tampoco uno puede enseñar mucho más ahora ya veis que han salido aquí atrás y pasa lo mismo con esta bandera tomamos se sale escurriendo y ahora te encuentras de que los otros llegan allí enfrente y te pueden asomar aquí o te pueden pegar el francado que lo más seguro es que te pongas con un francotirado o vienes por aquí y a romper la ventana ya sabes que estás viniendo por aquí y el de allí te mate o sea que lo más aconsejable es que vayáis tranquilos y si vais a lo abuya lo suyo es llegar aquí y si tenéis humo y ponéis una beti por si viene alguien de frente porque la comas porque no la ve bueno pues nada más yo aconsejo por ejemplo en este mapa que más o menos he jugado en dominio en otros modos de juego ya iré diciendo diferentes modos de juego y como son los respawn en este es fagélico porque el respawn está allí y allí y si ya os lo he dicho si salen por aquí vayan a ser en este lado o sea que cosa ahora mismo es fagélico y en dominio pero en dominio es donde puedo yo que no aconsejo que en un principio vayáis a jugar a dominio que ya os lo he dicho que vayáis a duelo por equipo que va a ser la misma táctica que si nazáis en aquella esquina ellos van a nacer en esta no va a pasar como en el Warfare que algunas veces te nacían en un lado en otro pero claro si no hay una partida movida y están en todos los lados porque entonces si te pueden nacer de atrás pues nada más espero que por ejemplo este mapa que es de los más jugados y en dominio que es una cosa que donde se pueden respond más o menos sabes por dónde sale para explicaros por dónde salen los respawn hayáis entendido algo si no habéis entendido alguna cosa me ponéis en la descripción alguna pregunta y yo la respondo yo todas las preguntas que vosotros me podéis poner yo vosotros tranquilos que yo la respondo si no habéis enterado de alguna cosilla o queréis preguntar por otra arma o lo que sea lo mismo ponéis en la descripción me ponéis mira Robles ¿qué arma tú crees que esta arma la estoy utilizando no me va bien y tú que crees que va bien con esta arma pues vosotros me lo preguntáis que yo ya he utilizado todas las armas y os puedo decir más o menos como o cuál es la arma que vaya la arma lo que le podéis poner al arma si va bien con su ordenciador si va mal si la tenéis que poner otra cosa vosotros me preguntáis y yo os digo al igual que si ustedes están equivocados lo que os he dicho aquí nadie es que tenga la razón pero me podéis poner un mensajillo mire yo creo que eso que dices tú si se hace de esta forma se hace menos bueno pues yo tengo entendido de siempre de eso porque yo lo que siempre he jugado al dominio y ya os lo he dicho que de siempre así o así y en dominio siempre la bandera que parte tomamos B bueno pues nada más ya sabéis las primeras tutorial más o menos con las armas ya os lo he dado ahora según vaya sacando los mapas iré enseñando donde están los respawns de cada uno como más o menos deberéis de jugar y una cosa que os pido es que no seáis zeta y os pongáis aquí con el flanco en la ventana que hay muchos que se ponen ahí y no se mueven porque lo bonito de este juego no es apetarse y matar estando ahí una hora o más en una ventana como muchos se ponen aquí lo suyo es que si aunque os maten mucho lo que dan verdaderamente los puntos son coger las chapas coger las banderas y jugar lo que tenéis que jugar si lo hacéis bien os llevaréis muchos puntos y hubierais pronto de nivel si lo hacéis más os aburriréis os acostumbraréis a una cosa que está más hecha porque ponerse aquí acampado está más hecha o hacer que sea una partida táctica y todo el equipo esté defendiendo por ejemplo esta bandera que es ya lo que están haciendo es defendiendo esta bandera para que no ganen pero ponerse aquí estando perdiendo por ejemplo aquí que hay mucha gente que se pone aquí o en el otro lado teniendo coño nada más es una tontería muy gorda porque al final sabes lo que hacen es cerraros que es lo que un día os quise decir de que os decía uy arroba es que me tienen encerrado claro verás como de aquí no pasa la gente porque como pase de aquí ya arroba es ahí en el otro lado y por eso quiero yo que la gente que vea los tutoriales más o menos se entere como hay que jugar a esto y no se engañe jugando de otra forma pues nada más si os ha gustado el vídeo el primer vídeo de papapatozo un like favorito y suscribir a mi canal para más vídeos de estos para que os siga explicando más o menos como va esto del Call of Duty Black Ops 2 y como más o menos se puede jugar venga hasta luego los han derrotado muy bien hecho conmigo chau chau Gracias.